Mereldix ¡Saya ha! ¡Napagot! ¡Stand up! ¡Saya chorizo, Anderson. ¡Saya, contigo! ¡Saya chorizo! ¡Ah! y 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 yan lang aking baby oo may paiga pa siya habang nag aerobics y 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